Con una inversión superior a los 6.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tijuana modernizará las instalaciones del Centro de Control Animal, además de que ampliará sus espacios para tener mejor atención y lo más importante, reforzará con las asociaciones que protegen a los animales campañas de adopción y evitar que estos sean sacrificados. Este va a ser un lugar digno para atención de los animalitos, van a participar y tener oficinas, los veterinarios, la Asociación de Veterinarios de Tijuana y así como diferentes asociaciones protectoras de animales que estarán pendientes. De acuerdo con el director municipal de salud Luis Alonso Villegas Cuervo, el 80% de los animales que llegan son sacrificados, sin embargo, tiene una instrucción directa por parte del primer edil Jorge Esteserán para difundir más las campañas de adopción. La idea de la instrucción del alcalde es evitar los sacrificios al máximo posible y si la ciudadanía nos ayuda, lógicamente que no vamos a tener sacrificios, los sacrificios que se hacen es porque desafortunadamente hay dueños y responsables de sus mascotas. Explicó que el centro funciona de dos maneras, la primera es recibir los animales directamente de sus humanos responsables, la otra es atender denuncias ciudadanas, ya sea de perros agresivos que se meten en algún lado, que fueron abandonados o cualquier incidente con algún ciudadano. Vamos a establecer también una página web en compañía de estas asociaciones para que se pueda ofrecer en adopción a los diferentes animalitos. Lo que más queremos es que nos ayuden a promover la cultura de atención a los animalitos, que no tengamos animales en la calle y sobre todo que les demos los cuidados a los animales. Entre las remodelaciones que también se realizarán se encuentra el remozamiento de áreas de recuperación, jaulas de captura y de adopción, cuartos de lavado y la ampliación del acceso principal, así como la construcción de un estacionamiento, una planta baja y salas de junta. La remodelación incluye la coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno para evitar el sacrificio de animales, disminuir el contagio de enfermedades y atender denuncias donde se reporte maltrato hacia cualquier especie animal. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Mer.